La actriz Natalia Esperón, de 42 años, se sometió a una liposucción en los muslos para reducir la grasa, pero por ahorrarse algunos pesos lo hizo en un consultorio y poco después pagó las consecuencias. En junio del año pasado se dio a conocer que la hermosa actriz se había sometido a la cirugía, sin embargo los resultados no fueron gratos y, después del mal momento que vivió, por fin se atrevió a mostrarse en las fotografías. De acuerdo con la información publicada en TvNotas, Esperón tuvo que pedir ayuda en una clínica de buen nivel para resolver esta situación que la tenía preocupada, pero ha sido hasta un año después de la liposucción que Natalia mostró sus muslos en redes sociales con un impresionante resultado. A través de las fotos que recientemente compartió en Instagram es como la actriz de Amores Verdaderos enseñó sus piernas con una sesión que le hicieron para una publicación. Y vaya que quedó impecable, ya que muchos coincidieron en que Natalia está guapísima y su anatomía es un deleite, basta con leer los halagos que le llovieron por esa imagen. Otra famosa que nos sorprendió, con una operación fue a Rosier Rivera, hermana de la artista Jenny Rivera y administradora de su herencia, pues a través de sus redes sociales compartió una nueva operación glúteos que se realizó y no le quedó nada mal. En su cuenta de Instagram, Rosier Rivera comentó que lo bueno de su operación es que ya no hay carnes colgando, no panza y ahora hasta pompas levantadas, mientras que lo malo es que su cuerpo ha quedado con cicatrices. En su más reciente publicación, la hermana de Jenny Rivera luce un vestido entallado y dice que se ve así gracias a que se levantó los glúteos con el Brazilian Boot Lift, un procedimiento que consiste en inyectar su propia grasa en las pompas y a la liposucción. Gracias por ver el video.